¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es cadena de favores. Lo hizo Susana, como todo el mundo ya lo sabrá, y es que lo dejaré en la cajita de información en su canal. Y bueno, a mí me nominó Mónica del Canal. Estilo de corazones y bueno, esta chica es un amor, me encanta de niña. Que si queréis también abajo en la cajita de información tendréis vuestro canal. Y bueno, os digo, yo este vídeo tampoco lo quiero hacer muy largo para que no sea pesado. Y bueno, primero de todo hay que decir una youtuber de 0 a 5.000 suscriptores. Yo en este caso voy a elegir a Alba, que abajo en la cajita de información le voy a dejar todos los canales. Le voy a dejar en la cajita de información. Y bueno, es una chica que hace de todo, me encanta, está ya casi por vista los 1.000 suscriptores y tiene mucha gana de conseguirlos. Entonces pues no sé, como a mí me encanta esa niña, hace de todo en su canal, vais a tener de todo. Hall, outfit, de todo, todo. Es una chica que hace de todo. Entonces pues me gusta mucho porque sus vídeos no se hacen aburridos ni pesados. Y no sé, hace bastante vídeos que es constante en el canal en el sentido que no lo abandona un mes ni dos. Y no sé, me encanta, es un amor de niña y pues esa la recomiendo. Y bueno, y después de 5.000 a 50.000 suscriptores. En este caso yo voy a elegir a Sandra M. Creo que muchos de ustedes ya la conoceréis. Es una chica que hace weekly, hace vlogs, hace todo tipo de vídeos. Además que es encantadora. A lo mejor le pones un comentario o le escribe por algún lado y siempre intenta contestar. Me encanta esta niña porque, no sé, es como muy llana en el sentido de que... No porque a lo mejor tenga muchos suscriptores y ya no deja de contestar todo lo que sea. Al revés, siempre está pendiente de nosotras, de suscriptoras. Y no sé, me encanta esta niña. Y pues esa, por si no la conocéis, pues que yo creo que sí. Pero bueno, también os dejaré en la cajita de información. Después, de 50.000 para arriba, yo veo muchísimas. Pero en este caso os voy a recomendar. Pero en este caso pues voy a decir a Ron Roloff que casi todo el mundo la conocéis. Pero no sé, me encanta esta niña porque sube dos vídeos por semana. Y es muy constante en esto de YouTube. Y aparte tú haces de todo tipo de vídeos. Haul kawaii, haul de ropa, did. No sé, son diferentes cosas que te gustan. Porque por ejemplo ahora con la cuestión de que empiece el colegio. Pues ha hecho diferentes cositas del colegio. Después con Navidad también os hace vídeos especiales con eso. Y no sé, después de que siempre expresa mucha alegría. Y no sé, a nosotros a suscriptores pues nos gusta como ya sabréis. Entonces pues digo a ella y también que en Twitter y en Instagram que siempre está comentando cosas. O sea, hoy por ejemplo se lo ha roto el móvil. Y ha hecho comentando y no sé, qué gracioso. Y no sé, pues me gusta. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy cortito pero porque como es un vídeo que lo quería hacer porque me nominó, como ya sabréis. Y le hacía ilusión que yo lo hiciera. Y a mí también. Pues yo digo tampoco quiero enrollarme mucho con este vídeo. Y hacerlo así bien. Bueno, entonces pues eso. Que nada, que espero que os haya gustado. Que en la cajita de información voy a dejar mi Snapchat, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook y mi Ask. Y que si no estás desconocitado a mi canal que te suscribas porque la verdad que me hace mucha ilusión. Que en la cajita de información también tenéis el link directo para suscribiros. Y nada, esto es que no me enrollo más y que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.